hola cómo están amigos bienvenidos a otro vídeo en mi canal estoy en la estación de liverpool street aquí en londres inglaterra porque les voy a traer un detrás de cámaras de cómo se vive una conferencia de prensa en la premier league con mauricio puchetino en el campo de entrenamiento del tottenham así que chequen ya vamos en camino al campo de entrenamiento del tottenham y me tengo que subir a uno de estos trenes es el over ground es como el metro que va por arriba aquí en londres aquí es como más o menos se ve un poco es un tren normal que me llevará al campo de entrenamiento del esto está el estadio el nuevo estadio del tottenham white harley pero nada más que césped que canchas tan hermosas aquí en tottenham aquí es donde entrena el equipo de mauricio puchetino se sienta en esa silla de en medio para hablar con todos los periodistas las cámaras previo a todos los partidos de la premier league y 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 cómo se vive el detrás de cámaras en una conferencia de la Premier League hoy me tocó estar en el Tottenham con Mauricio Pochettino un lugar, la verdad, hermoso el césped, súper bien cuidado, cortadito, hermoso ahí es donde también entrenan las fuerzas básicas del Tottenham Hotspur aquí en la Premier League espero les haya gustado el video denle like, comenten aquí por favor suscríbanse al canal mi nombre es Rodrigo Lara y nos vemos en otro video bye